¿Te gustaría hacer una cena especial para esa persona a quien amas o a tu familia? Quédate con nosotros. Saludos y bienvenido a este subprograma Cocinemos Juntos. Mi nombre es Shailene Rosado y tengo una invitada muy especial para presentarle a ustedes. Ella es Judith Martínez. ¿Cómo estás, Judith? Bien, gracias a Dios. Gusto de saludarte, Judith, y que estés aquí con nosotros cocinando, ¿verdad? Una cena muy especial para esa persona a quien amamos o a nuestros familiares. O un invitado, ¿verdad? O un invitado en especial. Claro que sí. Cuéntanos un poco de ti. ¿De dónde vienes? Bueno, yo soy de Puerto Rico, pero vivo en Texas. Hace poquito que me mudé por ahí. Y tengo mi esposo y mis dos hijas y mis tres nietos. Ay, qué bonito, ¿verdad? Que tú puedas estar con tu familia y con tus nietos, aunque estás fuera de la isla de Puerto Rico, que fue la que te vio nacer y crecer. Pero lo más importante es que estás con tu familia. Y pues ellos me disfrutan a mí, yo me los disfruto a ellos. Claro que sí. Y bueno, vamos a nuestra receta, la cual es arroz con gandules. Vamos a leerla. Los ingredientes son Dos tazas de arroz integral Una taza de gandules Media cebolla picada Dos dientes de ajo Un cuarto taza de cilantro Dos hojas de recao picado Un pimiento rojo morrón Dos cucharadas de aceitunas verdes Dos cucharadas de sal Dos cucharaditas de tumeri Dos cucharadas de aceite de oliva Una taza y media de agua Un plátano de verde, este es opcional Bien ¿Viste que es fácil? Oh, sí Sabes que el arroz con gandules es una de las comidas típicas de Puerto Rico Por excelencia De vez de hacerlo con arroz blanco que están normalmente haciendo Lo vamos a hacer con arroz integral ¿Y por qué arroz integral? Pero arroz integral, pues aquí lo tenemos en el estado crudo Y aquí lo tenemos ya tostado En estado crudo así completo Es bien difícil de hacer digestión de él Y cuando lo tostamos de esta manera ¿Verdad? Que quedan los granitos más abiertitos Y otro colorcito más oscurito Este lo va a poner en un sartén sin aceite Y lo va a tostar hasta que llegue a este colorcito ¿Aproximadamente cuánto tiempo? Como 10 minutos 10 minutos A fuego bajito Sí Para que no se le queme Después que lo tuesta Y antes de cocinar lo vamos a lavar Y lo más importante es que cuando vayan a hacer este arroz El agua esté hirviendo Para que se cocine más rápido Ya como en 35 minutos ya está cocido Que normalmente si tú cocinas este Sin el proceso de tostarlo Se tarda una hora Más, claro Así que vamos a empezar entonces a hacer el arroz integral Vamos a ver aquí cuáles son los primeros ingredientes Aquí le vamos a echar entonces el aceitito De oliva Y le vamos a echar las cebollas Las cebollitas Aquí le vamos a echar estas aceitunas Las aceitunas verdes Junto con el pimiento Pimiento morrón Y aquí está el cilantro Que no puede faltar No puede faltar en nuestras comidas Y aquí pues tengo hojas de recau Que no sé Que es un condimento parecido al cilantro Pero con un sabor más fuerte Y la hoja es grande y larga Aquí le vamos a echar los pimientitos Esto lo pueden licuar si quieren Si no se lo quieren echar así en pedazos grandes Pero lo pueden licuar Y queda entonces como el sofrito Que nosotros hacemos Pero de todas maneras igual cuando se cocina No es algo que se siente Cogen todos los saborcitos Aquí le vamos a echar un deltecito de ajo este Molidito Para que le de un saborcito más exquisito Miren que bonito se ven todos esos colorcitos ahí dentro Y el olor Esto lo deja que se mantigue un poquito Pero aquí con el proceso del tiempo de la cocina Claro Aquí tenemos ya los gándules ya blanditos Estos son gándules frescos No de lata Si no que ya están blanditos Frescos los ponen a blandar un poquito ¿Cuánto tiempo deben? Hasta que estén blanditos Ok Alguna gente no los ablanda Los pone ahí junto con el arroz Pero a mí me gustan ya que estén blanditos Porque el arroz coge todo el sabor de la agüita Y también toma más tiempo Entonces en que se ablande En que se ablande Le vamos a echar más agüita Y recuerden que esto cuando lo vayan a hacer en su casa Tienen que esperar que el agua esté hirviendo Para que podamos Vamos a echar entonces aquí el tumere Que esto en español se llama cúrcuma Esto es lo que da el color a la rosa Para que quede más oscurito O más amarillito Esto pues lo voy a dejar hervir Aproximadamente unos minutos Unos minutos hasta que empiece a hervir el agua Tres o cuatro minutos en temperatura media Después que ya lo vamos a echar entonces la sal Para que lo sazuna al gusto ¿Verdad? Usted lo prueba si está bien Este sazonadito Está bueno ¿Viste que bonito se ven todos esos colorcitos? Vamos a echar un poquito más de este colorcito Para que se vea más amarillito ¿Por qué no usamos los otros sazonadores para dar color? Porque tienen monosolio de glutemate Y el monosolio de glutemate hace mucho daño ¿Qué puede causar? Da alergias en el cuerpo Daña tus células Se da dolor de cabeza Diarrea Vómitos Este arroz Después que lo tostamos lo tenemos que lavar Aquí no lo vamos a lavar porque tenemos que avanzar ¿Verdad? O sea lo tostamos y lo lavamos Lo tuesta y cuando lo va a usar entonces lo va a lavar O cuando se va a echar a la olla A la olla Lo lavamos porque cuando lo tuesta queda como un saborcito amargo Y al lavarlo pues se va a hacer un saborcito amargo Para que no quede acá el saborcito Aquí quizás no vamos a usar todo este ¿verdad? Aunque sea la mitad Para que usted vea Le va a echar dos tazas y media por cada taza de arroz Para que le quede bien Dos tazas y media de agua De agua Por una taza de arroz Por una taza de arroz Eso es importante Entonces esto lo deja a que esté hirviendo el agua Aquí lo echamos antes de que hirviera Pero lo importante es que usted lo haga cuando el agua esté hirviendo Porque así pues queda más Se cocina más rápido Más rápido Y bien importante es que lo tapes Lo tapes y lo dejes por lo menos hay 35 minutos Esos 35 minutos usted lo destapa Si le hace falta un poquito de agua Que no ve que los granitos están blanditos Le echa un poquito más de agua Y se acaba de cocinar Y después le puede añadir un poquito de aceite con ajo O le puede rallar un plátano verde Y le da un saborcito así como típico de Puerto Rico Muy bien Que rico Y es sencillo Y esperamos aproximadamente ¿Cuánto tiempo? Como 35 minutos a fuego bajito 35 minutos a fuego lento Para que no se nos queme Bien Pues ya aprendimos entonces a verdad Como preparar un arroz con gandules Vamos a nuestra próxima receta ¿Cuál es nuestra próxima receta? Yo creo que es el asado vegetariano No, las yucas en escabeche Que también es un plato ¿Verdad? Típico de Puerto Rico Bien, vamos a leer la receta Los ingredientes son Dos libras de yuca cocida Dos cebollas picadas Tres dientes de ajo machacados Dos cucharadas de aceite de oliva Una cucharada de jugo de limón amarillo Una cucharadita de perejil seco Dos hojas de laurel Bien Vamos entonces a preparar la yuca en escabeche En manatita Tan rica que es la yuca Pero para aquellos que no saben ¿Qué es la yuca? ¿Qué nos puede decir? La yuca es una raíz ¿Una raíz? ¿Verdad? Y nace en diferentes sitios Especialmente en Sudamérica En las islas que son latinas Los pueblos latinos Y la usan de diferentes maneras Pero en Puerto Rico La hacemos en yuca en escabeche En escabeche Y es bien fácil de hacer Vamos aquí a usar este sartencito Y vamos a martiguar aquí las cebollitas Con el ajito y la hojita de laurel Vamos a echarle las cebollitas Echarle las cebollitas primero Y ya que se martigan ahí bien bonitas Vamos a usar aquí la cucharita Para moverlas un poquito Y aquí le vamos a añadir entonces Este ajito por excelencia El ajito por excelencia Que no puede faltar en nuestras comidas Yo creo que el ajo Que a todo el mundo le gusta A alguna gente le gusta Porque le queda el sabor En la boca del ajo Pero el ajo le da un sabor exquisito a la comida Pero si tú lo revuelves bien Queda muy rico Da buen sabor el ajo Le vamos a echar dos dientecitos de ajo Porque esto es lo que le va a dar sabor a la yuca A la yuca Esto si usted lo deja de un día para otro a la yuca Con estos saborcitos Entonces que sabe bien rica Sabe mejor Como dice Y sabe mejor Sabe mejor Lo dejamos que se martime un poco Vamos a subir ahí la temperatura Esto para que Para que pueda Que caliente un poco más Calentar y que pueda ver nuestro público Y aquí le vamos a echar el limoncito Y quizás preguntan ¿Pero por qué voy a dejar de laurel? Esto también le da mucho sabor Y cuando vayan a cocinar la yuca La cocina con agua con sal Y con ajo adentro Para que ella pues coja un poco más de sabor Agua con sal Agua con sal y ajo Y pues queda un poquito más sabrosa Claro porque de por si la yuca es dura Hay que Hay que hervirla Y prácticamente en los Estados Unidos Shailene te encuentra la yuca ya frizada Que ya está No tiene que pelarla Como la yuca que viene completa natural Y cocinarla Simplemente descongelarla Y ponerla a cocinar Y ponerla a cocinar Cierto Se cocina más rápido Se cocina más rápido que está congelada Y la pones con el agua hirviendo Y queda bien Esto vamos a esperar a que se mantiven bien Esa Esa Verás Cuando dice mantiguar Para que se Que pongan transparentes Que se pongan transparentes Que estén bien cocinaditas Ya huelen Mmm Riquísimo Si los talibentes pudieran oler en el agua Que bueno sería Porque así pueden saber los olores Y los sabores de todas las cosas Y poder probar Pero ya eso ya es casi imposible Pero por eso hay que practicar Las recetas Claro Para eso Están las recetas Para que puedan entonces preparar Estas deliciosas comidas En su casa Y que tenemos corto de tiempo Vamos entonces a añadirle esto a A la yuca Esta yuca ya está cocida Que ya Entonces ten cuidado Que no te vayas a quemar Le añadimos todo eso por encima La revuelve Las mueves ahí un poquito Junto con tu cebollita Ya se ve rico Si Que rico huele Que ayuda la hojita Después que la hojita Esto se lo pueden quitar Después que ya está mantiguadito Entonces le añadimos un poquito De perejil seco Para que le dé el toque Y el color también Ay lo que rico que huele Mmm Bueno yo creo que la próxima receta A mucha gente le va a gustar Si Porque a la gente le gustan los asados Así como los meatloaf Pero ahora vamos a tener Un asado vegetariano Bien Pues vamos a leer la receta Los ingredientes son Tres tazas de proteína de soya Tres tazas de proteína Végano de res enlatado Dos tazas de pan tostado molido Una cebolla picada Un pimiento verde picado Dos o tres dientes de ajo Machacado Una taza de salsa de tomate Dos cucharadas de sal Una cucharada de sazón Végano de pollo Un cuarto taza de cilantro picado Media taza de nueces picada Media cucharadita de aceite de olivo Un cuarto taza de perejil picado Una taza de harina de papa Bien y vamos entonces a hablar Sobre el asado Vegetariano que vamos a estar preparando Fíjate mucha gente le gusta El asado vegetariano Este dos meatloaf Pero los meatloaf son a base De carne de vaca Y aquí lo vamos a hacer Un asado vegetariano Vegetariano Y que es bien nutritivo Y bien fácil también de hacer Porque después que tenga Todos estos ingredientes Es bien fácil de hacer Lo más importante Es que consiga la soya Este verdad Ya que viene seca Y la vamos a hidratar Verdad Con bastante sofrito Y el sofrito Es como ya les dije anteriormente Pimiento, cebolla Ajo, cilantro Eso lo licúa Y se lo va a echar a esto Y bastante ajo Y esto lo va a echarle agua Y lo va a dejar de un día para otro Porque esto es lo que coge El saborcito De esta carnecita Y vamos a usar La carne seca Y la que viene también La carne de proteína de soya Molida Que viene de lata Para que no tengamos Que usar el huevo Porque esa es más Plegostosita Para que haga Verdad que una más Y no se esbarate Pero hay una diferencia Entre estas dos carnes Las dos son de soya Las dos son de soya Pero esta está seca Que la hidratamos con el agua Y esta ya viene hidratada Y ya se está hidratada O sea, vamos a echarla Entonces aquí Estas dos untas ¿Viste ya que huele? Sí Entonces le vamos a añadir Esta Y esta la vamos a mezclar Bien mezcladita Las dos juntas A ver, yo le he ido Mezcladito Para que acoja Para que vaya Practicando Tú sabes Practicando Practicando En la práctica Es que está el aprendizaje Mientras ella la está allá Mezclando Vamos a echarle Un poquito de cebolla Que la cebolla Pues también le da Un saborcito Nosotros los puertorriqueños No podemos No podemos cocinar Si no tenemos cebolla Cilantrillo Ajo Y le da un sabor exquisito Aquí tenemos Unos pimientos Ya verdecitos Y tenemos aquí ¿Verdad? De cilantro Cilantrillo Biscadito También lo puedo usar seco Si no consiguen Este fresco Esto es el perejil Ya hace quesito Esto también le da Un sabor exquisito Y le vamos a ir Añadiendo Un poquito de sal Mientras tú lo estás Meneando Para que todo Coja la salita Meneando un poquito más Y entonces Le vamos a añadir Los ajitos Machacados Que lo estamos machacando Acá Aquí en este Cocito Que nos deja Trituraditos Yo digo Wow Tengo que conseguirme uno Eso es Pasar la cuchara Ahí para que salga todito Ahí Aquí le vamos a Añadir otro más Para que le dé Más saborcito todavía Pero como que Este está muy grande Así que se va a caer Con este Ustedes ya Recuerden que Tiene que echarle Otro más Otro más Este está muy grande Aquí le vamos a echar Salsa de tomate O puré de tomate Que es mejor Que la salsa de tomate El puré de tomate Es mejor Porque no tiene Tanto sodio Como tiene La salsa de tomate Y esta salsa de tomate ¿Es orgánica? Es una salsa de tomate Bueno si es orgánica Mejor todavía Y aquí le vamos a echar Un poquito De ese cenador de pollo Que esto después Le da un sabor Exquisito A esta carnecita Sabes que Ya mismo yo voy a meter Ahí las manos Porque con las manos Es la mejor cuchara Y aquí le vamos a echar El pan molido Ya lo puede uno conseguir Así en las tiendas Pan molido En la tienda Sí pero si no También lo puede hacer En la casa Tú estás el pan Y lo pones después En la licuadora O en el procesador De alimentos Pásame acá La cuchara Para llevarte Un poquito aquí Sí ya estoy ahí Sacando mollero Ahí voy a sacar Entonces Carlos Va a decir ¿Qué me le hizo A mi esposita? Sí Va a decirle Está prendiendo Muchos platos Con la hermana Pero a la misma vez Está como poniéndose Más fuerte Eso está bueno Esto le tienen que Seguir añadiendo El pan molido Hasta que usted lo vea Que se quede más compacto Más compacto Porque es necesario Que compacte más Bueno para que Para entonces Que una más Y quede más durito Cuando usted lo vayas a picar Quede pues formadito completo No se desintegre No se desintegre Así mismito Esto también lo puede hacer De antemano Y hacer varios Este asado Y lo pone en el congelador Y entonces los guarda Y después se los coge Para su familia ¿Cómo dice? ¿Asimismo? ¿O esto pasa por un proceso de...? No, lo ponen en un molde En un molde Ya mezcladito todito Échalo un poquito más Más compactado Recuerden Entonces le vamos a echar Un poquito de harina de papa Harina de papa Que harina de papa También le da sabor Y también lo hace Que se una más Comparte Sí Entonces con una taza Le puede echar O media taza Usted va a ir mezclando Hasta que usted vea Que esté compacto Y aquí pues yo voy a usar A mis manos Dale yo la apoyo acá Cualquier cosa Si necesita ayuda Me avisa Yo también Mira esto Esto te quita el estrés Mija Sí Y imagínate Si nosotros Aprendiéramos a comer De esta comida Diariamente Tuviéramos mejor calidad de vida Porque la carne de res Tiene demasiado Mucho ácido úrico Y hay una alta incidencia De personas Que tienen artritis Y la artritis A consecuencia De la Al ácido úrico Que tienes en el cuerpo Y se te inflaman Entonces las coyunturas Y ahí es que entonces Entonces ahí es que viene Entonces Los dolores Los dolores En las piernas En las rodillas En los hombros Échame un poquito más de ese Pan molido aquí Pan molido Se lo mezclas aquí Me buscas el molde Para entonces Ponerlo en el moldecito Este moldecito Esto lo vamos a poner En el horno Tapado ¿Tapado? Con papel de aluminio ¿A cuánto tiempo? A 350 grados Por 35 o 40 minutos Después que ya Este Falten como 5 minutos Lo va a tapar Y le va a añadir Una salsa Que vamos a hacer En la próxima receta Ok Ves que ya quedó Más compactito Sí Entonces esto Lo vamos a poner Aquí dentro Ponlo bajito Para que se más fuerte Le puedo ver Le puedo aplastar Aplastar ahí Amasar ahí Para que quede Amasar Para que quede Más compactito Esto es bien rico Entonces lo puedes comer Con unas papas majadas Con el arroz con gandules Que hicimos ahorita Que hicimos ahorita Una ensaladita Puede hacer Unos sándwichitos Con esto Y esto pues ya Tiene una comida completa Y si tiene un invitado especial Pues ya tiene Un asado completo Vegetariano Y hecho en casa Y hecho en casa Pues yo creo Que ya podemos ir Para la salsita Que le vamos a echar Encima Claro que sí Asadito Entonces Lo acomoda bien Acomodadito Hasta que el pelo Este cubierto completo Debemos recordar Que lo debemos cubrir Antes de ponerlo En el horno Y lo debemos poner A 350 grados Por Por 35 a 40 minutos 35 a 40 minutos Bien pues entonces Vamos a nuestra próxima receta Que es La salsa Para el asado Y los ingredientes son Dos tazas de salsa de tomate Una cebolla picada Un ajo machacado Una cucharada de aceite de oliva Una cucharadita de sal Un cuarto taza de perejil picado Una cucharadita de miel Bien Esta salsa que vamos a estar Preparando es para el asado Que habíamos preparado anteriormente Eso se lo vamos a echar Cuando ya el asado Le falten como 10 o 10 minutos Antes de que se cosa Le vamos a echar eso Por encima Esa salsita La dejamos sin cubrirlo Y la dejamos otro ratito Y queda bien bueno O si no pues ya cuando está hecho Se la echa por encima al asado Y es bien fácil también de hacer Vamos aquí a añadirle Ponemos un sartencito Aquí cerca de la estufa Le vamos a echar el aceite de oliva Y aquí le vamos a añadir Esta salsita De puré de tomate Puré de tomate Que no es salsa de tomate Porque la salsa de tomate Tiene de mucho a mucho sodio Y este pues es puré de tomate Que no tiene tantos preservativos Como la otra Porque una persona Que parezca de la presión alta Pues no puede tomar Comer sodio Y aquí le vamos a añadir La miel La miel Después le da un dulcito Y le quita un poquito El ácido de la salsa Esto lo vamos a dar Cocinar un poquito Y me puedes meter el ajito ahí Este es el perejil Que le da también Un sabor y color también Y esto lo vamos a dejar Que se cocine un poquito Esos sabones Todos juntos Vamos a decir Ya aprendiste Este le vamos a sacar Ese ajito Y se lo vamos a echar Todito aquí adentro A esto también le pueden añadir Cebollitas picaditas Y otros ingredientes Para que le quede bueno Ponemos el otro Si puedes ponerlo Te vamos a echarle un poquito de sal Ahí está Ahí se ve la que quedó Salió bastante Sí, era más grande Y esto pues lo dejan Cocinar unos minutos Que se Unan todos esos saborcitos Y le añade también Cebollitas picaditas Y hasta pimientitos También le puede añadir Si usted quiere A esta salsita La puede usar No solamente para asado Para las hamburguesas Que hemos hecho Para albóndigas también Para albóndigas Sí Le queda bien rico Y fíjate Este Yo Gracias a Dios Yo llevo 20 años Que soy vegetariana Gracias a Dios Que pues cambié Mi estilo de vida Shaili Porque Si no pues Yo El doctor me había dicho Que yo no iba a llegar A los 40 años Porque yo tengo Un problema del corazón Me he operado en el corazón Cuando tenía 6 años de edad Y él me decía Que no iba a llegar A los 40 ¿Y cuántos años Este tiene? Ya tengo 51 Aunque ya saben Mi edad Para que sepan Sí Con orgullo Con orgullo Que estoy viva ¿Por qué? Porque hice unos cambios En mi vida Que hicieron que yo me mejorara Mi salud bastante Y Dios te ha bendecido también Y Dios me ha dado Compartir este mensaje De salud con tanta gente Y he tenido unas experiencias Tan bonitas Con la gente Que está enferma Y te quiero contar Una experiencia Que pasé En la iglesia de Texas Hay una hermana ahí Que tenía un ataque de asma Y pues ella está embarazada Y no sabía que hacer Y yo le di un tratamiento De hidroterapia Y unos masajes Y unos testes Y se le quitó el asma Y hace ya como dos semanas O tres Que no le da Ningún ataque de asma Y gracias a Dios Que el Señor También ella decidió Tomar su vida En las manos de Dios Y se entregó al Señor Y se bautizó también En la iglesia Así que María Ella se llama María Y yo estoy muy contenta Con ella De que ella Tuve la oportunidad De poder compartir Con ella También los remedios A través de la naturaleza Cómo nos podemos curar Y también usando La alimentación Que Dios nos dio La buena alimentación Esa es la clave Para tener Más años de vida Y fíjate No es difícil Si tú tomas El sartén por el mango Aquí lo cogemos por el mango Y decides cambiar Tu estilo de vida Lo puedes hacer Y a algunas personas Se le hace un poco difícil ¿Sabes qué yo le digo? Que lo pueden hacer De dos maneras Si tú estás enfermo Y en una condición crítica Lo puedes hacer Cortando en frío Y comiendo Más alimentación sana Pero si no Pues puedes añadir Todos los días Una receta nueva Vegetariana en tu casa Una vez a la semana Dos veces a la semana Hasta que en seis meses Te hace vegetariano Muy bien ¿Sabes qué? Esa es una de las mejores maneras Uno comenzar A añadir Recetas vegetarianas Porque ya cuando uno está enfermo Hay que hacerlo Obligatoriamente Tienes que cortar de frío Para no morir Pero yo creo que la manera Más preventiva Que pueden utilizar Nuestros televidentes Es añadir cada receta Y aquí pues tienen Varias recetas Que pueden hacer En su familia Y entonces Le enseñan Que así se pueden comer Otras cosas Que no tengan carne No tengan carne Y que de a la misma vez Nos da más años de vida Nos protege Y no sé si ustedes sabían Que las personas Que son vegetarianos Las estadísticas Dicen que los hombres Duran de ocho a nueve años Más que las personas Que no son vegetarianas Y las mujeres Duran de siete a ocho años Más que los hombres Es un promedio De siete a ocho años Extra Extra Así que yo creo Que la oportunidad Que usted tiene Para coger el sartén Por el mango Tremenda Tremenda verdad Este Semejanza Y bueno A los televidentes Que nos están Me están viendo Estas deliciosas Y exquisitas recetas Para prepararle A nuestros familiares A nuestros invitados A la pareja A quien amamos Quédese con nosotros Porque después De este comercial Vamos a tener Los productos final Así que usted No se puede perder eso Así que le exhortamos A que se quede Con nosotros Si usted desea Continuar aprendiendo De cómo elaborar Deliciosas Y saludables comidas Solicite la hoja de guía Cociremos juntos Esta guía Detalla información De contacto De los invitados Del programa Para que usted Puede informarse De los materiales Que ellos ofrecen O para invitar A los participantes Para un seminario Para recibir Una copia gratuita Puede hacerlo En varias maneras 3ABN Latino BioVox 220 West Frankfurt Illinois 62896 O llámenos al 1-800-752-3226 O al 618-627-4651 O envíenos un correo electrónico A Latino Arroba Mira Las yucas En escabeche Y aquí tenemos El arroz Con gandules Pero arroz integral Y allí Para el final Mira que bonito Esto es Un asado Vegetariano Así que ¿Qué tú crees De esta cena? ¿Sabes qué? Que yo digo Que si se le añade más Se daña Porque todo se ve precioso Y yo estoy segura Que debe estar Delicioso Hermana Y además de esta comida Le va a añadir algo más ¿Sabes qué? Vitamina A Y vitamina B Que son abrazos Y besos Ay que linda Y comparte con su familia Una cena especial Junto con las vitaminas Sí Junto con las vitaminas Y como usted dice Mucho 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 amor Bueno Le agradecemos a cada uno De ustedes Por sintonizarnos De igual manera Judith Muchas gracias Por estar con nosotros Gracias a ti Por estar conmigo Sí Bueno Y que el Señor Les pueda bendecir mucho Y continúen con nosotros Gracias Gracias